¿Qué es la propuesta de la coyuntura? ¿Qué es la propuesta de la coyuntura? Esperando ser dictaminadas para modificar los códigos y sigamos el proceso ya iniciado a partir de la modificación de la Constitución, de la promulgación de la Ley General para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, con la Constitución de la Fiscal que está bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de la República, pero también para que nos demos cuenta que ya estamos en falta precisamente con uno de los transitorios de la ley que acabo de mencionar, que otorgó un abacateo legis de seis meses al Congreso de la Unión para que siguiera revisando el marco jurídico en el Código Penal Federal, en el Código de Procedimientos Penales Federal, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, por supuesto, en la que refiere a la delincuencia organizada. Yo creo que ya necesitamos trabajar, también incluyo la del Poder Judicial de la Federación, para que estas fiscalías tengan condiciones de tener funciones de autoridad y puedan proceder, y puedan incluso, a partir de lo que termine el Ministerio Público Federal, atraer los casos que necesitan una pronta justicia. Este punto, insisto, es relevante. Hay que apoyarlo, hay que perseguirlo, pero sobre todo, tenemos que atender la tarea legislativa que tenemos y comprometámonos en serio para que antes de que termine el periodo de ordinarias sesiones, le podamos cumplir a los periodistas de este país, le podamos cumplir a los defensores de derechos humanos que han tocado permanentemente las puertas de este Senado para que dictaminemos esas iniciativas, por cierto, de cuño, de puño, precisamente de todas estas organizaciones. Entonces, yo creo que conviene insistir en que lo aprobemos, pero también permítanme respetuosamente sugerir que ya salgamos con una fecha para el dictamen por parte de las comisiones que tienen que hacerlo. Hemos discutido mucho esas reformas. Hemos hecho ya todas las audiencias que teníamos que haber hecho y que fueron programadas por las comisiones unidas. Ahora tenemos que entrar a dictaminar esas reformas para que este tipo de puntos de acuerdo no queden por encima de lo que tiene que ser la ley. Cuando la ley empiece a funcionar, empiece a ser invocada, entonces no vamos a tener necesidad de estar en la coyuntura aprobando puntos como el que ahora nos están planteando en el caso concreto de Tamaulipas. El problema lo tienen, lo tenemos en todo el país. Algo similar pasó con lo de sequía, que presentó aquí la senadora Cristina Díaz. Todos los estados decíamos, yo también quiero estar ahí. Ah, bueno, aquí pueden decir todos los estados de la República. La situación terrible que están viviendo los periodistas, los medios de comunicación, los y las defensoras de derechos humanos en el país es complicada y estamos obligados a fortalecer el Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención y ojalá que podamos dictaminar antes de que termine este periodo de organizaciones esas reformas que ya están pendientes. Muchas gracias.